bienvenidos al residencial san francisco ubicado en los algarrobos muy cerquita de david en este momento vamos a conocer el modelo nogal en esta ocasión el modelo nogal de tres habitaciones dos baños recuerden que tenemos otras opciones de dos habitaciones un baño dos habitaciones dos baños y este que es el de tres habitaciones dos baños cuyo precio es de 119 mil 900 me gustaría resaltar importantes características y por ejemplo una de ellas es que esta casa tiene techo a cuatro aguas tipo toscana o toledo muy famoso y conocido en color grafito viene con estos revestimientos que ven ustedes aquí en la parte frontal y adicional las puertas de la casa son puertas de seguridad son puertas trabajadas en hierro forjado viene con tubería para agua caliente y salida para aire acondicionado en todas las habitaciones acompáñenos a conocer el modelo nogal vamos a recorrer en este momento el modelo nogal del residencial san francisco ubicado en los algarrobos esta casa modelo que es el modelo nogal cuenta con tres habitaciones dos baños sala comedor cocina con un lote desde los 600 metros importantes detalles que quiero resaltar en este modelo residencial las puertas son trabajadas en hierro forjado o sea esta es una puerta de seguridad este metal está incrustado acá esto es excelente pues por el tema de seguridad de la casa miren el tamaño de las ventanas o sea son muy 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 amplias las ventanas en el área de sala comedor que es donde estamos en este momento tenemos tres ventanas dos frontales y una lateral que da al área de lo que es el estacionamiento acá como puede ver tenemos entonces el área de cocina nuevamente tenemos en esta vivienda un diseño tipo americano donde todas las áreas comparten pueden ver acá lo que es un sobre de granito un granito color claro tenemos los muebles de cocina cabe resaltar que la evanistería es opcional o sea el cliente decide si la quiere añadir al precio de su vivienda o no acá tenemos lo que es pues el área de lo que es el fregador recuerden que esta es una casa modelo todavía se está trabajando y aquí irá a la estufa que es una estufa empotrada todo el cielo raso de esta casa es un cielo raso de gypsum sin diseño totalmente liso y este espacio que está aquí es para el espacio de lo que es la refrigeradora y luego caminamos hacia acá tenemos un espacio de una lavandería cerrada bastante amplia con tina doble y también es un espacio que muy bien organizado funcionaría inclusive hasta como un área de despensa o pues para guardar ciertos electrodomésticos que no tengan algún lugar en la cocina también me gustaría resaltar que este modelo nogal de tres habitaciones dos baños por precio de preventa va desde los 119 mil 900 pero tenemos otras opciones dos habitaciones un baño tenemos dos habitaciones dos baños así que y obviamente el precio es menor 109 mil 500 es otro de los precios que tenemos acá acompáñenos a conocer entonces el área de las habitaciones por acá tenemos entonces una de las habitaciones nuevamente miren unas ventanas muy muy grandes tenemos la salida para los aires acondicionados las puertas son lo que se conocemos comercialmente como puertas tipo hubsa y tenemos entonces la segunda la habitación principal están muy de moda estas ventanas verticales son bastante grandes pero su forma es vertical y acá entonces tenemos una ventana ya un poco más cuadrada dentro de la habitación principal contamos entonces con lo que es el baño y podemos ver que los revestimientos van de piso a techo acá podemos ver los revestimientos que van de piso a techo todavía faltan algunos detallitos porque se está trabajando la construcción de esta casa modelo tenemos la segunda habitación que es esta que está acá cuenta con su ventana su salida para aire cielo raso de gypsum y pues acá tenemos lo que es el área para todo lo que es las conexiones de televisión y el espacio para clóset que sería aquí el tema de la evanistería es un tema nuevamente repito que es opcional y el cliente decide si lo incluye o no lo incluye dentro del precio la vivienda y aquí que me parece muy funcional este baño que está al lado del área de lo que es sala comedor por el tema de las visitas entonces es un baño que es compartido para estas dos habitaciones secundarias pero a la vez funciona como baño de visitas nuevamente vemos revestimientos piso a techo así que este es el interior del modelo nogal de tres habitaciones dos baños desde 119 mil 900 precio de preventa con lotes desde 600 metros cuadrados si deseas conocer esta casa modelo no dudes en agendar tu cita y recuerda que en prestigio panamá reality la prioridad eres tú